¡Suscríbete al canal! Los parámetros de improvisación, ¿sí? Hay cosas que conozco que van a pasar, por eso tengo tarjetitas, miren qué nivel. Pero me gustaría que para los factores que desconozco ya esté con nosotros la persona que va a ser víctima. ¿Sí? Utilicé esa denominación, ¿sí? Casual. Me gustaría que recibamos enérgicamente con un aplauso a Matías Lamens, que es candidato. ¡Suscríbete al canal! Matías, a mí me gustaría iniciar por dos cosas muy simples, dos pequeñas certezas. La pequeña es saber si vos sabés fehacientemente y cabalmente que esto es un error. Vique, hola, buenas noches a todos y a todas. Bueno, vi que pusiste también en Instagram cuando se ve cuenta Matías no viene. Sí, 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 sí. Yo publico muchas cosas en Instagram y a veces digo, no sé si la gente las ve o no, pero... Quería saber eso, si vos sos consciente de que... De que trascendencia puede tener trascendencia seguro, pero que la trascendencia a veces no es lo que uno espera que sea. ¿No? Lo que pasa es que en alguna medida fue un homenaje a tu mística, ¿no? Ah, mirá. ¡Oh! Arrancamos con todo. Me sonrojé. Porque vos lo viste venir, lo viste venir, ¿no? Es algo que te vas a poder arrogar toda la vida. Lo viste venir, más allá de cómo salga, vos lo viste venir. A ver, yo necesitaría que ganen igual, ¿sí? No, no, lo quiero decir, lo quiero decir porque nadie se acuerda de la profecía que no ganó. O sea, nadie dice, hubo una elección, ¿sí? 2019, que hubo una profecía... Que hubo un pibe. Un pibe, ¿qué hace ahora? No, no, vende DVDs de películas pirateadas, ¿entendés? Pero el chabón la revió, las candidaturas, no le importa a nadie, ¿viste? Entonces, pero bueno, esa es la primera cosa. La segunda es una herramienta con la que vos vas a contar a lo largo de lo que sea que dure esto. Es una suerte de valía que vos vas a tener porque cuando nosotros, yo le pasé a nuestros múltiples focus groups las cosas que yo tenía ganas de preguntarte, hubo algunas personas que me dijeron, vos no podés preguntar esto, ¿no? Entonces yo dije, no, sí, yo puedo preguntar esto. Y me dijeron, no, de verdad, no podés preguntar esto. Entonces yo dije, bueno, escuchame, tranquilo. ¿Qué tal si, pregunto eso, partimos de ahí, pero vos vas a contar con unos comodines. Vos vas a tener tres comodines. Ok. ¿Sí? Que si algo en algún momento te excede, está sucediendo algo contra tu voluntad, vos decís, no, ahí no me toques, ¿sí? O sea, algo como eso, ¿sí? Si se da un escenario así, vos podés decir, uso comodín, ¿entendés? Y nadie te va a juzgar solo un poco, ¿sí? Me da ganas de decir que no voy a usar ningún comodín, pero la verdad que teniéndote a vos al enfrente, no voy a decir nada. Duda, bueno, vamos a recibir los comodines. Yo no vi los comodines, eso se encargó Rufo. Licenciado Rufo, por favor, un aplauso a su... Esto no está hablado que vos hicieras eso, no sé. Bueno, Rufo preparó unos comodines que yo no vi y él dijo que él quería que yo reaccione en vivo. Bueno, impecable, impecable. El comodín uno, obviamente, es Bruce Willis, ¿sí? Obvio. ¿Acaso había otra opción, Rufo? ¿Que Bruce Willis? No. ¿Por qué? Porque te salvan las difíciles. Bien. Ese es tu primer comodín, lo podés utilizar en cualquier momento, sí, tenelo ahí. ¡Ah! ¡Ah! Sí, ¿eh? Bondad. Valores. ¡Oh! Sí, este es el segundo, es tití, clarísimo. Y en un patrón de referencias completamente lógico, que maneja el licenciado Rufo, un integrante de la familia Zuller. ¿Sí? Absolutamente coherente, estoy completamente de acuerdo con tu línea estético-moral. Tercer comodín, este es, guardémoslo para el más picante, este es tipo... No, para... Silvia Zuller. Silvia Zuller. Silvia Zuller. ¿Sí? El primer bloque es un poco para entrar en calor también, ¿viste? Para no hacer una cosa así muy hostil de golpe. Ah, ¿va a ser hostil? De golpe no. Es... Es uno desarrolla, ¿no? Cierta... Es un juego, ¿no? Y al principio nosotros le pusimos a este bloque preguntas inofensivas. ¿Sí? Por su carácter inofensivo. Entonces, este bloque tiene esta cualidad de que vamos a hacer varias preguntas rápidas. La idea es que dentro de todo vos las respondas con la mayor rapidez y frescura posible. Casi como si no tuvieras que pensarla. Casi, casi como si no fueses un candidato por el frente de todos a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bloque, preguntas inofensivas. Bueno, como digo, no, ahora en serio la idea sería empezar despacito, ¿sí? Ascendente, que no es una cosa muy de golpe. La primer pregunta, Matías. ¿Cuál fue el lugar más insólito en el que te masturbaste? Es... Una... Sienten miedo, ¿no? Porque, ¿sabes? Permitimos... Se puede caer todo hoy. Sí. Permitimos una reflexión. Cuando alguien me preguntó qué quería lograr yo con esto, yo la primera reacción que quería no era risa. Yo siempre lo tuve muy claro eso. Yo no quería que la gente dijera, ja, 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 qué bien que la estoy pasando. Yo quería que la... Que la gente hiciera... Eso. Eso. Yo quería que la primera reacción natural fuese, oh, esto se va a ir al carajo. O sea, esto está mal. ¿Quién permitió esto? Matías, ¿cuál fue el lugar? Yo una vez me masturbé arriba de un árbol, por ejemplo. Vos, ¿qué onda? Matías, no sé, vos decidís si no tenés ahí tres comodines. Es que si arrancamos así, te digo que... Los comodines... Es un poco fuerte usar el comodine, ¿no? Pero bueno... Mirá, mirá cómo... El equipo técnico me hace... Comodín, comodín. Hay gente rezando, ¿eh? Yo vi unas caras ahí. Yo recién vi para allá vi a alguien así. Y mirá, mirá cuál voy a usar. Perfecto. Hace entrega. Permiso, por favor. Se van acabando los comodines. Asociación. Matías, si yo te digo Roy Cortina, ¿qué es la primer palabra que se tenía en la cabeza? Las cosas, como verán, están relacionadas. Hay un hilo conductor en el formato. No es casual. ¿No? Sí, masturbaciones insólitas, Roy Cortina. Una charla de café estándar. Mirá, a mí me parece insólito que el Partido Socialista esté dentro de Cambiemos, ¿no? Me parece que lo que expresa los valores de todos los que sentimos que tenemos algún tipo de afinidad histórica y actual con el socialismo, con el centroizquierda, con el progresismo, hoy tener al que es el referente, al que tiene el sello del Partido Socialista adentro de Cambiemos, creo que a cualquier tipo o tipa con identidad cultural progresista que se sienta de centroizquierda, que tenga afinidad con el socialismo, por lo menos le va a llamar la atención. Ahora, es muy seria la respuesta, ¿no? Vos decís, vos decís, permítime solo esta declaración, vos decís que eso es lo primero que se tenía en la cabeza? No, no, pasó por varios filtros la respuesta. Pero vos dijiste una palabra, insólito, igual. Insólito. Insólito. Insólito, ah, ah, jajate de joder. Insólito. Insólito. Exacto. Onomatopeyas. Ahí está, onomatopeyas. Cuando me dijeron, cuando me dijeron, no, ¿qué pasó? No, al final el socialismo va a entrar en la cabeza. Nah. Exacto. Eso es lo que queremos capturar. Ahí está, listo. Perfecto. Matías, superhéroe favorito. El hombre araña, pero por los colores de San Lorenzo. Mirá. Uh, esta me encanta. Esta es excelente. Escuchame. Axel Kicillof. ¿Sí? Este es el tópico. Voy a arrancar con género Axel. ¿Sí? Yo creo que Axel hace uso y abuso de su estética. ¿Sí? Que hay un mantra construido alrededor de lo sexy de Kicillof. ¿Sí? Ahora, Matías, vos sos un tipo muy sexy también. Perdón, ¿qué? Alguien, o sea, gracias. No, Juan, no, lo tuyo es. Yo te quiero hacer una pregunta, pero en serio. O sea, de verdad. Todo lo que te estoy preguntando es en serio. No, no, pero todo viene. Mucha seriedad. Escuchame una cosa. ¿Vos quién crees que es más sexy? ¿Vos o Axel Kicillof? No, Axel, Axel. Axel es muy sexy. Pero, papá, déjate, hijo de... A ver, ¿por qué? No, bueno, pero te lo pienso de verdad. ¿Por qué? Porque me gusta. Me gusta, me gusta. Esos ojos, todo me gusta. Me cautiva. Está bien, está bien. Esos ojos. Me gusta. Tiene algo, ¿no? ¿Viste? Sí. Como la patilla, Marx. Tiene algo que te... No, te cautiva, es verdad. Está bien, está bien. Concesiones, espacio público. ¿Viste las bicis ahora? Yo milité muchos años en la Facultad de Derecho, una facultad propensa a la concesión de espacios. Y no digo que necesariamente esté mal, hay casos, ¿viste? Pero, ¿vos qué pensás de la concesión de espacios públicos en términos de rentabilidad en la Ciudad de Buenos Aires? O sea, vos tenés bicis. ¿Se las das a una empresa para que la administren? Yo creo que hay que lograr una articulación público-privada permanente. Te lo puedo responder con el tema de la vivienda, mirá. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con la vivienda. Uno de cada tres porteños se alquila. Acá veo mucha juventud. El pibe o piba que labura, que tiene un sueldo, que se rompe el lomo laburando, es prácticamente imposible comprarte tu primera vivienda. Y en eso hay casos interesantes en otras ciudades del mundo, en Nueva York y demás, donde la articulación público-privada logró, por ejemplo, que se pudieran construir viviendas a precios accesibles y que esas viviendas sean destinadas a primera vivienda, a la clase media, entonces creo que tiene que haber permanentemente articulación entre lo público y lo privado. Está muy coacheado, ¿sí? O sea, es un problema, porque yo pretendía encontrar más hendiduras, pero está perfecto. La de la masturbación no resiste coaching. Tranquilo. Hasta ahora esa me liquido. Para esa no se la preparó nadie. Si alguna vez te preguntan dónde te masturbaste, es clave que señales espacios agradables, cómodos, suaves. Verdes, árbol. Verdes, árboles, básico. Básico. Durán Barba, Starter Pack. Un árbol. Rápido. Árbol. Árbol, listo. Paso la otra. Árbol, dale la otra. Asociación. Yo te digo la reta. ¿Vos qué decís? Yo creo que él sería un gran ministro de obras públicas. La reta. ¡Upa! No es una palabra, pero creo que soy un gran ministro. ¡Uuuh! Esa está buena. Esa, a mí me gustó. O sea, ¿vos jefe de gobierno lo contratás a la reta? Yo creo que sí. Que tiene muy buena... Uy, esa me encantó. ¿Eso lo grabaron? Mañana salimos en todos lados. Sí, alguien me preguntaba si algo de esto iba a servir y yo les dije, sí, estaba mintiendo. Pero ahora con esto, creo que eso va a servir. Esa es buenísima. Categoría pornográfica favorita. ¿Estamos bien ahí? ¿Todo bien? Y... Mirá, esta es buenísima. Escuchame una cosa. Cuando yo termine de formular esta pregunta, tenés 30 segundos. ¿Podés, Juan, sumarle un tic-tac? ¿Tenemos algo de eso? Esto es así. Vos me tenés que contestar. ¿Qué le vas a aportar a la ciudad de Buenos Aires de ser electo? ¿Sí? Sencillo. Es algo que tenés que tener, pero estudiadísimo. Sin usar la letra E. Empezando ya. No, empatía no tiene E. No, por eso, ya perdí. No sé, sin E. Voy a aportar... Cosas... Distintas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Espectacular! Bueno, un aplauso, un aplauso. El siguiente bloque es el bloque criollo. El bloque criollo hace a nuestra esencia política, social, cultural. Es un poco lo que somos. Uy, qué bien. Entonces, el bloque criollo tiene que ver con esto, con remitirnos a nuestras esencias. En este caso tenemos un eje de porteñidad interesante y es más una propuesta a un diálogo. Yo quiero saber qué pensás de estas cosas. Por ejemplo, a mí me apasiona la idea de sintetizar la identidad argentina, la identidad porteña en particular, ya que estamos en este ámbito. Pero siempre pienso, ¿no? O sea, si uno tuviese que mandarle a unos aliens, alienígenas, siempre pienso esto. O sea, viene E.T., entra E.T. acá y dice, ¿qué mierda es esto? Y vos le decís, tranquilo, E.T., yo te lo voy a mostrar con este videíto de YouTube. ¿Qué fenómeno, qué hecho, evento social, político, cultural, deportivo, televisivo? Uno dice, ¿esta escena, esta situación, a mi juicio resume la argentinidad? No, escena no sé. Por ahí tengo una figura, una imagen. Para mí Maradona es, Diego, es una cosa muy nuestra, muy argentina. Y nos habla mucho de lo que somos nosotros. Yo aclaro que soy muy maradoniano y racionalmente maradoniano. Claro. Pero intentando ser racional, expresa mucho de nosotros, de nuestras propias contradicciones, ¿no? Así que, Ellen, yo creo lo mismo, ¿eh? No es que esté alevosamente de acuerdo de vos en esto que estás diciendo. Pero quiero fomentar un poco este pensamiento y aprovechar. Es medio una síntesis de la argentinidad, ¿no? Es una síntesis de la argentinidad. Es una síntesis de nosotros mismos como sociedad, ¿no? Que lo endiosamos y cuando lo endiosamos y lo pusimos en un lugar inalcanzable, lo empezamos a cuestionar porque era persona, porque se equivocaba, porque... Entonces, él es, per se, una figura que expresa argentinidad y habla mucho de nosotros, de cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con la fama, con el poder, con la gloria, digamos. Y cómo muchos juzgan o juzgamos a Diego y, en alguna medida, cuán responsables somos de lo que le pasó a Diego. ¿Me explico esto? Estoy conmovido, ¿eh? O sea, estoy... A E.T. lo quebraste. E.T. está en el piso, así, agarrándose la cabeza diciendo, ¿qué soy? ¿Entendés? A ver, esto va de la mano, pero si vos pudieses elegir un personaje, capaz, capaz ni siquiera del, digo, del presente ahora, un personaje histórico, una figura histórica, alguien a quien te gustaría conocer, o alguien que admires, una figura histórica que digas, no, oh, oh, es lo que dice uno actualmente, ¿no? ¿Se entiende? Eh, ¿a quién elegirías? ¿Un personaje histórico? ¿Argentino? Sí. No, de la historia argentina me rescato algunos que tienen que ver con, bueno, con el inicio. Para mí, Mariano Moreno me parece un tipo que fue muy importante y que es bastante poco rescatado en la historia argentina. ¿Mirá? No te la esperabas. No me la esperaba. Perdón, ¿qué pensabas que iba a contestar? No, no tengo idea. ¿Algo pensabas? Mariano Moreno es medio trosco, ¿no? Alguna cosa, Mariano Moreno. Bueno, te digo que en un momento pensé Che Guevara, pero viste que ahora dice que... Uy, claro, esa ya está. Dice que soy muy zurdo y de ahí chau, mañana editorial. No, Mariano Moreno igual me parece interesante, es una figura interesantísima. ¿Podrías imitarlo? No le conozco la del tono de... Pero me extraña, Matías. A ver, hay cosas que se huelen. O sea, por ejemplo, yo creo que San Martín es obvio que tenía un toque de acento cordobés para mí. Pero se había nacido en corriente. Pero es una cosa que... O sea, si vos cruzás los Andes no hablás un toque en cordobés. ¿Se entiende lo que digo? O sea, si vos estás... ¿No te sale medio un cuarteto cuando bajás? Para mí son... No sé, capaz soy yo. ¿Capaz soy yo? No, no, es lógico lo que está diciendo. Es lógico lo que está diciendo. Bueno, para mí es eso. Mariano Moreno tendría... Lo veo medio nasal. Lo imagino nasal. Lo imagino medio agudo. Ajá. ¿No? ¿No les pasa a ustedes? No. ¿Sí? ¿Sí? No. Saavedra, no. No. No me quieren en Inglaterra. Claro, exacto. Yo soy de quienes sostienen que estamos viviendo la posibilidad de un cambio político, en términos filosóficos e históricos, salir un poquito de estas asfixias de grieta, ¿sí? De la cual yo creo, personalmente, capaz es más una expresión de deseo que una realidad, pero yo creo que vos sos un síntoma y un exponente de la posibilidad de saltar un poquito esa grieta, ¿sí? De jugar con un poquito más de margen de maniobra, como a veces hace también Alberto Fernández, ¿no? El Ertz, ¿sí? ¿Quién podría ser un buen anfitrión? De asado de cierre de grieta. ¿Entendés lo que te digo? Porque es un rol complejo. Es el asador, está ahí, pero es el que se da vuelta y cierra la grieta. Es ahí su rol de cerrar la grieta. ¿Bien? Está clarísimo. Son muy claras las preguntas. Es buena pregunta. Es buena pregunta. ¿Quién es un anfitrión? ¿Quién es capaz de cerrar una grieta? No respondí esta. La voy a... Pensemos. Poné. Ahí está. Me ocupa. Te pidió ahí y yo no, ¿eh? Guarda que estás medio... Está afilado. Estás con el Sims. ¿Va a ver? Tiene hambre. ¿Quién puede ser? Qué difícil. Es difícil, es difícil. Muy, muy difícil. Mirá, yo tengo dos dudas. Yo no sé si te sirve alguien. Más vale excéntrico y preponderante. No sé, en la génesis del perfil más Diego, ponele. Diego, para mí no hace una grieta ni en pedo igual, ¿eh? Para mí el Diego... La pudre, la pudre. No, no, es... Es Servi Montenegro, ¿entendés? O sea, viene el Diego y es, onda, explotás, balcanizás. O sea, es todo lo contrario. Pero no sé si a veces eso podría generar una suerte de exceso de mística que cierre la grieta. O lo contrario, una cosa más como... No sé, Marley, ¿entendés? Pará. Es Marley, es Marley. Pará, por eso, pensalo, pensalo, pensalo. Piénselo un segundo. Es Marley. Piénselo un segundo. Alguien como Marley... ¡Y Mirko está! ¡Bien claro! Un exótico bebé Mirko, ¿entendés? Entonces, ahí no hay palabras. Ahí alzan a Mirko y es tipo... ¡Ya está! ¡Exacto! Pero eso sí es rabia de algo ahí, ¿viste? O sea, yo creo que alguien como Marley capaz... O sea, deja espacios para que otros... ¿Viste? Porque uno tiende a pensar en un político, pero es... Yo creo que Marley... Es Marley. Yo creo que de acá salió. El grafe es Matías Lamens considera a Marley la persona capacitada para saldar los problemas de los argentinos. ¿Podemos operar esa nota en algún medio? ¿Tenemos la capacidad real de hacer eso? No. Ah. Está bien. No. Por la duda. Bueno, bastante bien. Esto... Vení... ¿Qué te quedan? Dos comod... Estás comodísimo. Hasta ahora no. Siento que no me incomodaste mucho. ¡Mirá! Nosotros vamos a traerte una caja misteriosa. Una caja en la cual hemos colocado un elemento que vos desconocés. Y esto... Eso no es una caja. Vos... Pero era una cosa la que tenías que hacer, boludo. ¿Entendés? Bueno, dámela. Miren, qué misteriosa que se ve. ¿No? Bueno. No, todavía no. Meto la mano directo. Voy, voy, voy. Ahí está. Lo primero para ver si estás apto es si vos tenés la confianza, para sin saber lo que hay acá, meter tu mano y extraer lo que sea que se nos ocurrió poner ahí. Me gustaría recordarte antes de que metas la mano que somos personas que eligieron arrancar entrevistándote, preguntándote dónde te habías masturbado, ¿sí? Ese es el tipo de personas que somos. Matías, ¿estás listo para ser jefe? Siento que me falta como gente moviéndose atrás acá. Siento que me faltan movimientos. ¿Yo puedo hacer esto mientras él? ¿Puedo hacer este? No estaba hablado, pero lo sentí recién. Extrae el elemento, si te atreves, Matías. Es ahora. Pero por supuesto. Esto es. Es eso. Esto es impresionante. Impresionante. No movidos. No movidos. No movidos. Me acabo de bajar, Alberto, ¿no? ¿Te sentís? Fue muy fuerte, ¿no? Fue fuerte, ¿no? Lo que pasó. Uy. Como una... Tremendo. Para, aclaremos, ¿verdad? Que yo no sabía que había esto en la... Porque alguno puede... Yo tampoco. Ay, no, los dos estamos re sorprendidos. No, no, vos no sabías, vos de verdad metiste tu mano en lo desconocido. Metí... Por confiar en vos. Exacto. Y te atreviste. Y ahora sos Batmans. ¿Podés decir soy Batmans? Rapidito. Perdón, un segundo. Un segundo. Un segundo. Che, hey. Tenemos tiempo. ¿Dónde tiene que ir? ¿Se ve? La cámara, ahí, pues... Hace falta. Es un cortito, boludo. Y es tipo... Batmans. ¿Se entendés? ¿Se entendés? Porque es... Porque es más sutil, ¿entendés? No es tipo... Batmans. No, eso no tenés ganas, pero... Batmans. 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 ¿Va? 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 Soy Batmans. ¿Va? 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 No, Matías, has superado las pruebas de confianza. ¿No sé si tenemos regalos? ¿Tenemos regalos para cerrar este momento? ¿Es cierto? Uy, uy, uy. El rufo. Sí, el rufo está circulando. Lo agarré. Es el... Este primero. A ver. ¿Qué es? ¿Esto es? Claro, Matías. Mirá. ¡Oh! Ah, lo que es que pasa. La tenés que usar esta, ¿eh? Sí, sí. La remera de Batman. Batmans. Batmans. ¿Me sale mejor que a vos? Sí. Sí. ¿Te gusta, Matías, te gusta el vino? Mucho. ¿Sí? Sí. Bueno, porque tenemos una bolsa llena de discos de boleros para darte. ¿Sí? Esto es, esto es, esto es literal. Ah, ¿de verdad está llena de boleros? Pensé que había un vino. No, es el... Queríamos darte el regalo más impráctico. Oye, Cristian, Cristian Castro y Olga Guidot. Este. Y María Marta, ¿sabes? Sí. Es tremendo. Está literalmente llena, ¿eh? O sea, es pesado, digamos. O sea, quiero que sepa... O sea, quiero verte irte con esto, ¿entendés? Yo quiero que... Olvidate, ¿no? No lo quiero ver tirado ahí cuando te vayas. O sea, quiero tu... Tu bolsa... Te hago una devolución de la semana, te escribo. Perfecto. Tu bolsa, disco de boleros. Muchas gracias, la verdad es un sueño. Salió perfecto el rufo, ¿eh? Boleros. Matías. Me hacieron ser ya que me siente, no sé por qué. Pero... Se hortivaron ahí, no sé qué pasó. Es la última pregunta, Matías. Porque viste que... Yo siento que el vamos a ganar es un poco la pregunta pícara que todos hacen, tipo... Pero... Pero vamos a ganar porque nosotros no creemos que vamos a ganar. ¿Qué escenario ves vos? ¿Qué ángulo ves? ¿Qué...? Yo creo que vamos a hacer una muy buena elección en las PASO. Vamos a hacer una gran elección en las Generales. Y que en el Balotage tenemos muchísimas chances. No tengo ninguna duda que tenemos chances de recuperar la ciudad. Lo digo en serio. Vamos. Listo. Lo digo en serio. Estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!